Ya que se toca el tema sobre tener unas bases sobre el idioma, ¿qué tal es hablar francés o el idioma que quisiste viajar? Tengo que preguntar, ¿te salió hacia otro lugar también o solo para ir? Bueno, la verdad mi primera opción fue Bélgica, era Bélgica, pero a la final ya fue como que ¿pa' dónde salgo? Desde que habla francés o inglés, ¿pa' dónde salgo? Y salió por ahí. Yo empecé a estudiar el francés más o menos unos ocho meses antes de viajar, yo ni sabía que iba a viajar hace tiempo, solo pasó. Entonces yo llegué con un nivel muy principiante acá, entonces adaptarte al francés al ser nuestra lengua maternal español es un poquito más sencillo, porque tienen la misma raíz, ambas son lenguas román, entonces tienen las raíces el latín. Pero en cuanto a pronunciación, ahí viene lo chido, ahí empieza lo complicado. Ya es adaptarte como a la morfología de la fonética del lenguaje y es una maravilla, es una maravilla entrar en tema de ya hablar francés como tal. Gracias. Gracias. Gracias.